Esa mano, y obro en consecuencia, va por la revancha con Salvatierra Intentaba Capurra, en la contra, en la contra, en la contra, en la contra Se va armando, compró, 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 pero le quedó algo incómoda Orfano, está habilitando todo Galahín, se viene el descuento ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Royal Paris! Lo habían embotellado a Nacional, que así todo, tuvo la oportunidad para salir rápido De contra, ataque, pero aparecieron marcando el ataque los jugadores de Royal Paris Luego, terminó accidentalmente Galahín, asistiendo a Selecchia Que como fiel a su apellido, eligió lo correcto como para que Royal Paris se arrime Y ahora el partido está a uno para Royal Paris, dos para Nacional Gol de Selecchia Bueno, parecía que le seguía costando y mucho al cuadro de Royal Paris No encontraba la manera de abrir los espacios en la defensa de nada Deagle Sports